Bueno, me parece muy interesante porque después de analizar un poco, desde hacer un clic en una cámara hasta el momento de conseguir que salga la luz en la fotografía, pues son muchos pasos los que se tienen que seguir y bueno, una vez seguidos todos estos pasos y se hacen bien, pues consigues el objetivo final que es ver tu fotografía en presa en papel. Es congelar recuerdos, para mí es eso, ir congelando recuerdos.